Axel rememora a Gilda con un nuevo estilo de No es mi despedida. el cantautor argentino ganador de diversos premios entre ellos los de Carlo Gardel, recupera la leyenda de Gilda con este tema con un gran aporte con romanticismo. Axel presenta su nuevo single No es mi despedida. una canción cargada de esperanza, que invita a recordar y celebrar a los seres queridos a pesar de las distancias, siendo un homenaje muy especial a la música popular argentina. compuesta y grabada originalmente por una de las figuras de la cultura popular más importantes de la historia de su país como fue Gilda, quien antes de fallecer dejó a sus seguidores este éxito, que ha inmortalizado su voz y recuerdo por generaciones. Axel, quien siempre ha sido un gran admirador de Gilda, de su enorme legado artístico y musical, y de la alegría y esperanza que transmitía a la gente que más la necesitaba, decidió celebrar a la leyenda y a sus fans con esta versión del tema. No es mi despedida, casi mágicamente, fue una canción que acompañó a Axel en muchos momentos duros, difíciles e injustos de su vida. con la participación especial de Franco Luciani en la armónica, esta nueva versión fue producida en Los Ángeles por el reconocido y multipremiado Checha Lara, y cuenta además con la colaboración especial como productor asociado del argentino Oscar Chino Asencio. el videoclip fue dirigido por Don Coptel, quien junto con Axel logró desarrollar un concepto especial, cargado de elementos significativos y emotivos, para seguir celebrando el recuerdo, amor y apoyo de los fans a su carrera. para conocer más de Axel. Página web, www.axeloficial.com. Facebook, www.facebook.com weblink. Instagram, www.instagram.com weblink. Twitter, www.tutor.com weblink. Sobre Sony Music. Es una de las compañías de entretenimiento más grande a escala mundial. Posee más de 200 sellos discográficos en 44 países, incluyendo Arista Records, Car Records, Colombia, Epic y Ariola. Sony Music posee multitud de websites de música y estilos de vida alrededor del mundo reunidos bajo el nombre de click2busy.com. Algunos de nuestros artistas son, Sakira, Britney Spears, Gustavo Cerati, los fabulosos Cadillacs, Akbarra DC, Chayanne, Camila, Julieta Venegas, Franco De Vita, Marc Anthony, entre muchos otros. Sony Music Entertainment es la mayor compañía discográfica mundial y parte de Sony Music Corporation.